Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar la página 114 en el libro de comunicación de sexto grado en el área de lectura. Lee el título y responde, ¿qué tipo de texto le das? ¿Es una biografía? ¿Sabes quién es este personaje? ¿El personaje de la imagen? No, yo sé que es un personaje nuevo, es muy reconocido en Estados Unidos. A ver, completa el cuadro. Lo que sabe, bueno, sabemos que es un personaje de Estados Unidos. Lo que quiere saber es la importancia de por qué tenemos que leer sobre él y lo que has aprendido después de la lectura. El título es Martin Luther King, defensor de los derechos civiles de lo negro. Nació en Atlanta, Estados Unidos, el 15 de enero de 1929. Su infancia y su juventud estuvieron marcados por los ejercicios raciales. Todos los días, pequeñas cosas le recordaban que ser negro suponía ser un ciudadano de segunda clase. Creció con la segregación racial. Solo podía utilizar puentes y cuartos de baño público reservados para negro. Si quería ver una película, no podía sentarse en el patio de butajas. Blancos y negros no podían ir juntos a la escuela ni utilizar las mismas bibliotecas, ni pasear por los mismos parques. ¿Viste? Todo el perjuicio que se vivía, la discriminación. Estudió en Brooklyn, Washington, High School de Atlanta. Entró en el Morehouse School, una universidad reservada a los jóvenes negros. A los 15 años de edad, sin haberse graduado formalmente en secundaria. En el año de 1948, se graduó en sociología. En 1951, obtuvo la licenciatura en teología. Y en 1955, recibió el grado de doctor en filosofía. Se casó el 18 de junio de 1953 con Coretta Scott y tuvieron cuatro hijos. A los 25 años, se convirtió en pastor de la iglesia bautista en Montgomery. Montgomery, muy pronto dio muestras de su carisma y su firme decisión de luchar por la defensa, los derechos y los luchos con métodos pacíficos. Inspirándose en la figura de Mohamed Gant. En agosto de 1955, una humilde murista negra, Rosa Farr, fue detenida y multada por sentarse, mira, en la sección reservada para Blanco de un autobús. Martin Luther King, dirigió un masivo boicot contra la segregación en los autobuses municipales, que duró 382 días y que provocó, incluso, que la casa de King fuera atacada con bombas incendiales. El boicot terminó gracias a una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. El 13 de noviembre de 1956, que declaró ilegal la segregación de los autobusos, restaurantes, escuelas y otros lugares públicos. En 1957, Luther King participó en la fundación de la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano, un grupo pacifista del que sería presidente hasta su muerte. Creado para participar activamente en el movimiento de los derechos civiles. A pesar de la vigilancia a la que les inició el FBI, Luther King continuó con las protestas no violentas. Organizó y dirigió marchas por un derecho al voto de los afroamericanos. La desegregación, el derecho al trabajo y otros derechos del hombre básico. Y en algunas ocasiones, y en alguna ocasión, fue detenido. El 28 de agosto de 1963, delante del monumento de Abraham Lincoln en Washington, durante una histórica manifestación de más de 200.000 personas, 200.000 personas, en pro de los derechos civiles para los negros en Estados Unidos, Luther King pronunció el hermoso y conmovidor discurso. Tengo un sueño sobre el trabajo y la libertad. Las palabras de King resonaron en todo el mundo, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por los derechos civiles. El 14 de octubre de 1964, se convirtió en el galardonado más joven con el premio Nobel de la Paz, por haber dirigido una resistencia no violenta con el objetivo de eliminar los prejuicios raciales en los Estados Unidos. El 4 de abril de 1968, Martin Luther King fue asesinado por un segregacionista blanco en el balcón de su motel. El asesino provocó una oleada de motines raciales en 60 ciudades de los Estados Unidos. Cinco días más tarde, el presidente Johnson decretó un día de luto nacional en honor de Martin Luther King. Aunque King no vio su sueño realizado, en Estados Unidos se le recuerda como uno de los mayores líderes y hermos nacionales porque fue un hombre que se mantuvo fiel a sus creencias religiosas, a su principio de protesta no violenta y a su visión de la libertad y la igualdad. Sí chicos, ahora por ejemplo en Estados Unidos se está viviendo la, digamos de alguna manera, la discriminación hacia un grupo de personas afroamericanas. Pero en estos momentos donde la libertad de expresión ya es válida, se hacen reclamos y se hacen huelgas para que se reconozcan los derechos civiles porque sea como sean niños, todos somos iguales. No importa el color de la piel, no importa la nacionalidad, todos somos iguales. Así que debemos merecer los mismos derechos. Bueno, vemos la importancia de este hombre, así que ahora nos toca contestar. Dice, nivel literal, averigua en el diccionario y escribe el significado de las siguientes palabras. ¿Qué significa prejuicio, segregación, racial, fuente, pro, galardonado? Por ejemplo, prejuicio significa opinión preconcedida de algo. Ya, segregación, selección, discriminación. Muy bien, después vas a buscar aquí. Deduce el significado de las siguientes palabras y relaciones según corresponde. ¿Qué es la sociología? La sociología es la ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las sociedades humanas. ¿Qué es un líder? Persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad. Muy bien, tú vas a hacer el resto. Después, escribe en tu cuaderno, no lo vas a hacer. Vas a completar acá. Dice aquí. Identifica la información del texto y marca la respuesta correcta. La infancia y juventud de Martin Luther King estuvo marcada por quién. ¿Qué había en su infancia? Tú hazlo solo. Martin Luther King luchó por la defensa de los derechos civiles con métodos pacíficos, inspirados en una figura. ¿Cómo se llamaba ese señor? Mohamed. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con él. Con el pupileo que tenemos acá. Dice. Localiza la información de la lectura y completa tus diagramas sobre Martin Luther King. A ver. Dice. Primero. Causa que defendió. Los derechos civiles. País donde se le recuerda como un gran líder y héroe, los Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Se licenció en la especialidad de, la C, ¿dónde está? Teología. Lugar de nacimiento, ¿qué es la D? De Atlanta. E. En horizontal. Tal galardón que recibió por defender los derechos civiles de los negros se llamó Premio Nobel de la Paz. Muy bien. Tú vas a tener que trabajar con el resto de las preguntas. Y dice aquí. Recupera información y responde. ¿Qué suceso le motivó a Luther King llevar a cabo protestas no violentas? ¿Qué le sucedió a una de sus, digamos, a una de sus vecinas, a una señora que estaba muy cansada y quería sentar? ¿Qué le sucedió? Esto tienes que explicar acá. Marca con un aspa la respuesta correcta. ¿Qué tipo de texto has leído? ¿Es un cuento? ¿Es una fauna, una biografía o una poesía? ¿Es una biografía? ¿Cuál es el objetivo del texto leído? ¿Conocer las diferencias raciales que existieron en Estados Unidos? ¿Presentar información acerca de la vida de Martin Luther King? ¿O identificar los derechos civiles de los negros? ¿Cuál será el objetivo? Y ya está. Responde. Deduce y responde a las siguientes preguntas. ¿Cuál era el deseo de Martin Luther King? Está entre comillas en el texto, ¿eh? Muy bien. Seguimos. ¿Por qué crees que Martin Luther King, a pesar de que su vida estaba en riesgo, continuó luchando por los derechos civiles de los negros? ¿Por qué? Ser un ciudadano de segunda clase significa... ¿Qué significa ser un ciudadano de segunda clase? Que es menospreciable. Reduce y marca con aspa la respuesta correcta. ¿Por qué se dice que Martin Luther King es el defensor de los derechos civiles de los negros? ¿Por qué era afroamericano y no gozaba de algunos derechos? ¿Por qué buscó incansablemente que los afroamericanos tuvieran los mismos derechos que los blancos? ¿Por qué se convirtió en el galardonado más joven con el premio Nobel? ¿Cuál crees tú? La finalidad del texto es informar sobre la vida de Martin Luther King, conocer el buen corazón de Martin Luther King y los maltratos que recibían los afroamericanos, conocer la vida y obra de Martin Luther King y valorar su entrega en bien de los demás, me parece... Nivel crítico valorativo. Esta parte de aquí no la vas a hacer, solamente acá. Reflexiona y responde. ¿Crees que es importante respetar los derechos de los demás? ¿Sí o no? Si vas a responder sí, ¿por qué? Y si vas a responder no, ¿por qué? ¿Qué opinas de la segregación racial? La segregación quiere decir selección. Por un lado un grupito y por otro lado otro grupito. ¿Ya? O sea, en esa parte de esto. ¿Qué opinas de las personas que se diferencian de otras por su raza? ¿Por qué eres más clarito? ¿Por qué eres más oscurito? O sea, si yo soy más clarito, solamente con el grupo de los claritos. ¿Qué opinas de este tipo de... ¿Debemos separarnos por razas? ¿Por el color de nuestra piel? ¿Hizo bien Martin Luther King al reclamar los derechos civiles de los demás? ¿Hizo bien al reclamar eso? ¿Sí o no? ¿Tú qué crees? Bien, vas a contestar aquí. Bueno chicos, los dejo. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que realicen bien la tarea. Hizo una lectura muy, muy importante. Y es una lectura que nos va a ayudar a nosotros a siempre buscar la libertad y defendernos con derechos. Bueno, me despido. Adiós.